El hilero, de nombre de hilero, el padre de este caballo mide 66 pulgadas, hijo de caballo y posiblemente aquí no va a haber mucha diferencia ya cuando sea adulto este caballo con los caballos importados de España. La calidad de estos potros, el cuello de caballo, el trote de caballo, son potros muy lindos que ya están naciendo aquí en Nicaragua. Un año de edad, 12 meses de edad. Otro que tiene un potrillo, que tiene una gran fortaleza en las traseras, se realiza muy bien y eso ayuda a que los movimientos del acero sean más fuertes, los de caballo como los traseros. Estos son futuros sementales, ya nacidos aquí en Nicaragua, de alta calidad genética. Ahí tenemos un potro de 12 meses de edad. Vean los aplomos del potro, la alzada del potrillo, la cruz del potro, la grupa y el cuello y la cara que es muy masculina y muy dentro de la raza española. Quiero decirle que los caballo. Quiero decirle que los caballos son los caballos y los caballos son los caballos. No hay de meter. Entonces, es un poco más de un minuto. Ah, es un poco más de un minuto. No hay de todo en la vida, ¿sabes? No hay de todo en la vida, ¿sabes? Gracias.